¡Ayuda! ¡Vamos chico! ¡Ayuda! ¡Vamos chico! ¡Adiós dile! ¡Muévete! ¿Sabes como fácil es? A ver tú. No, tú necesito ayuda yo. Yo no puedo brincar papá, tú necesito ayuda. ¡Muévete! ¡Muévete con otra mano! ¡Ay papá! ¡Se va! ¡Hojas Petra! ¡Muévete al Jorge viejo! ¡Muévete con tu hermano! ¡Muévete con tu hermano! ¡Muévete con tu hermano! ¡Muévete! 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 ¡Muévete con tu hermano! ¡Muévete! 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 No, 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 no. Aquí empezamos a unir el potro para... Este potro es muy malcito, no es... Cuidado papá, estos no pecan mucho. Pueden pelear una patada. Este potro es... Salió muy tranquilo. A pesar de que están enteros. Hay animales que están enteros y son muy rebeldes, y este no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó, viejo? ¡Aaah! ¡Oja, oja! ¡Oja, oja! ¡Oja! ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. ¿A caballo? Porque buscas otros esos, otros otros. Buscad otro caballo. ¡ тысяч gamos lesionamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Oh! �ek! ¡ SUNAS! ¡Oaah! un poco de agua un y 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